Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. No pensaba hablar mucho de esto realmente, pensaba meterlo por allí en un video de noticias o algo así, pero viendo que varios me han consultado sobre esta situación, vamos a hablar un poquito, porque en el día de ayer Wojnarowski tiró una especie de mini bomba por ahí, hablando de que Harden podría considerar regresar al equipo de Houston Rockets. Vamos a leer justamente lo que dice Adrian Wojnarowski, hablar un poquito de si tiene sentido todo esto que está comentando, y mi opinión también al respecto, así que comencemos rápidamente este video, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y bueno, empecemos con lo que dice Woj justamente. Dice el Guardia All-Star, James Harden, está considerando seriamente regresar a los Houston Rockets en la agencia libre de este julio. Si decide no firmar un nuevo acuerdo, Call of Philadelphia 76ers dijeron fuentes a ESPN. Harden y su círculo íntimo han estado sopesando abiertamente a Houston en los últimos meses, dijeron la fuente. Una posibilidad notable dado que solicitó y recibió un canje de la franquicia hace menos de dos años. Es raro la verdad. Cuando Woj dice eso, digamos, lo anuncia en Twitter primero y bueno, se armó cierto revuelo toda esta situación. Estaban ESPN hablando, tiró eso, lo puso en Twitter y todos como que dijimos, ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que dice? O sea, es raro, es muy extraño. Bueno, realmente siendo que, reitero, se fue no en muy buenos términos. Ustedes acuérdense cómo fue aquella ida de Harden del equipo de Rockets, ¿no? En entredichos, un Harden muy mal físicamente además, totalmente dejado. Una locura todo aquello que pasó. Y bueno, a partir de esto termina saliendo al fin y al cabo, termina llegando a Brooklyn, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben. Dice, su futuro con Philadelphia 76ers sigue siendo una propuesta fluida que se ha visto, perdón, impulsada con ocho victorias consecutivas, incluida una victoria sobre Knicks en Navidad. Harden está en una racha productiva con el central estar Joel Embiid. Por eso es tan raro esto además. Porque no es que Harden es un desastre, porque qué sé yo, no sé. LeBron James, pongamos por caso. Bueno, capaz que puede llegar a pedir traspasos. No sorprendería tanto probablemente, porque Lakers es lo que es. Pero a Philadelphia le está yendo muy bien, o sea, está jugando bárbaro. Harden está un nivelazo, Embiid está candidatazo a MVP también. Y es muy extraño, la verdad. Dice, el estado de la asociación y el éxito de post-temporada de los Sixers podrían ser factores reveladores en cómo Harden avanza esta temporada. Experimentar una carrera profunda en los play-offs en un mercado de Philadelphia rabioso y hambriento podría tener un impacto positivo en su forma de pensar, al igual que las consecuencias de una salida anticipada. Philadelphia va a estar en play-offs, esto está claro. Y capaz que sí, o sea, si Philadelphia llega a caer 0-4 en play-offs, pongamos por caso. Y es probable que a Harden no le guste mucho. Pero bueno, veremos a ver qué hace. Harden firmó un contrato de dos años, 68,6 millones con los Sixers. Incluida una opción de jugador para 2023-2024 que le permite reingresar a la agencia libre este verano. Sixers tiene marca de 19-12 quintos en el este y esperan regresar a la estrella emergente de Tarim's Maxi la próxima semana. Ustedes saben también que Harden renovó a la baja, lo que lo hace todavía más raro todavía, porque un jugador que renueva a la baja para después irse es extraño. La verdad es que es extraño. Pero bueno, a pesar de forzar su salida de los Rockets en enero de 2021, Harden a mantenía una especie de atracción magnética hacia Houston, dice. Atraído por la comunidad, el estilo de vida, la familia allí dijeron las fuentes, después de lo que se convertiría en paradas relativamente breves en Brooklyn y Philadelphia, regresar a una franquicia de Rockets en reconstrucción representaría efectivamente comodidad y familiaridad sobre una búsqueda inmediata del campeonato. No sé yo, reitero, no sé yo tampoco, cómo ir a un equipo totalmente joven y plagado de jugadores de 21-22 años va a posicionar a Harden más cerca del campeonato que en Philadelphia con Joel Embiid. No me entra del todo en la cabeza, pero bueno. Para el próximo verano los Rockets están llenos de espacio, de ir en el tope salarial y un apetito por lograr una mejora significativa en la clasificación. Los funcionarios de los Rockets tendrían que evaluar cómo creen que la llegada de Harden beneficiaría el desarrollo de su joven núcleo de talentos, incluido Jalen Green, Jabari Smith, Kevin Porter Jr., pero su estatura y talento aún lo convierten en una propuesta atractiva. En sus paradas posteriores a Houston con NVIDIA y Kevin Durant, Harden ha seguido evolucionando como un guardia de pase primero. Está obviamente siendo más un base armador que un anotador como era anteriormente. Está liderando la NBA con 10,9 asistencias por juego, incluido 21, el máximo de su carrera el pasado viernes justamente contra Los Ángeles Clippers. Harden pasó más de 8 temporadas All Star con los Rockets, un periodo que incluyó Premium VP en 2018, un viaje a las finales de la Conferencia Oeste. Harden ganó 3 títulos consecutivos de anotación con los Rockets y ocupa el segundo lugar detrás de Hakimola y Johan en anotaciones de la franquicia de todos los tiempos, además de ser primero en asistencia. Después de pasar por coprotagonistas cuidadosamente seleccionados como Howard, Chris Paul, Westbrook, Harden se desilusionó con los Rockets, eventualmente también con los Nets. Los Sixers cambiaron a Ben Simmons, Seth Curry y dos futuras selecciones primeras rondas Nets como parte de un paquete para adquirir a Harden en febrero. A pesar de toda la historia y la conexión de Harden con el presidente de operaciones, Darryl Murray, Ejel, el ejecutivo, Todd Brown, sus relaciones laborales con NVIDIA y el entrenador River se asemejan algo más cercano a un trabajo en progreso. Los Sixers serían importantes activos para adquirir a Harden. Se espera que siga siendo una prioridad para volver a firmar un nuevo contrato por segundo verano consecutivo. Dicen por aquí. A ver, esta es la información de Wojnarowski. Esto es lo que dice Woj en este caso. Respecto a Harden, las fuentes, lo que dicen, lo que le comentan, la posibilidad de que salga, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que comenta en este caso Woj. Vamos a hablar ahora un poquito respecto a la situación justamente que comenta Woj. A ver, para empezar, Harden, reitero, firmó un contrato a la baja en su momento. Firmó un contrato más pequeño de lo que podría haber firmado. ¿Por qué hizo esto? Para darle un poco de flexibilidad a Filadelfia en el largo plazo. Entonces ya esto a mí me marca la pauta de que Harden no va a salir de Filadelfia porque está comprometido con ese proyecto. Además de firmar a la baja para que el equipo de Filadelfia tenga más recursos para atraer gente como Darwin House, por ejemplo, que no hubiera podido llegar por decir algo como PJ Tucker, etcétera, etcétera. Además de todo eso, además de todo eso, uno sospecha que Harden firmó a la baja en el equipo de Filadelfia justamente también pensando en firmar un mega contrato máximo, tope, por varios años el próximo verano. Bueno, esa es la otra cuestión a partir de la firma de Harden, no en un máximo, en la pasada Agencia Libre. Tiene esas dos cuestiones. Que tanto es así que la NBA investigó la situación de Harden, no encontraron mucha prueba como para decir, porque es imposible, es una palabra contra la otra, digamos. No hay pruebas fehacientes como para decir Harden, firmó a la baja porque el año que viene sabe que va a firmar un mega contrato. Eso no se hace en general. La NBA está penado, digamos, el hecho de que un jugador firme tan a la baja como para bla, 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 bla. O que se hable de un contrato futuro o lo que sea. No se puede hacer, digamos, porque es tampering contra vos mismo el próximo año. Pero bueno, no hay pruebas obviamente. Esto es algo que no se puede hacer, pero que es también imposible de saber. Porque reitero, es la palabra de uno contra la otra. Si Harden, puertas adentro, le prometieron que le iban a firmar un mega contrato el año próximo, es imposible que la NBA pueda llegar a saber eso. Es algo que se habló y punto. Pasa a un segundo plano. Bueno, más allá de esto, como decía por allí en el artículo, si el equipo de Filadelfia llega a caer de una manera fea, de una manera estrepitosa, como cayeron los Nets, por ejemplo, el año pasado. Sin pelear, barridos y horrible. Y se arma un caos total. Si llega a ser esa la situación, yo creo que Filadelfia, acto seguido, va a ofrecerle a Harden otra vez las llaves de la franquicia. Va a empezar por despedir a Doug Rivers y va a tratar de hacer los traspasos necesarios como para contentar a Harden. No me parece que sea una opción, digamos, para Harden decir, bueno, perdimos, me voy seguro. No me parece eso tampoco. Como les decía también, o sea, Harden está en búsqueda de su anillo. Si este año Harden dejó pasar dinero, es porque él creía que dejando pasar dinero, pero teniendo un equipo un poco mejor alrededor, podría tener más chances de ganar un anillo. Es evidente que a Harden le importa y mucho ganar un anillo. Está clarísimo que le importa. ¿Por qué iría a Houston justamente si tiene mucho mejor equipo ahora en Filadelfia de lo que va a tener en Houston? Sea cual fuere la situación de Houston. Incluso, porque alguno ya dice por allí, Houston, capaz que si tienen el pick número uno de los Rockets se llevan a Wenma Yama. Fantástico, o sea, me encanta. Tendrías un equipo buenísimo con Jalen Green, con Wenma Yama, con Jabari Smith. Un equipo buenísimo para ser campeón en 2026, 2027, 2028. No ahora. Porque los jóvenes necesitan tiempo. Ya vemos lo irregular que es Jalen Green. Súper irregular. Ya vemos lo irregular que es Jabari Smith. Súper irregular también. Wenma Yama va a ser un crack. Seguro va a ser un crack. Firmaría y apostaría a lo que sea porque va a ser un crack. Pero va a ser un crack dentro de 4 o 5 años. No va a ser ya la mega figura que ustedes esperan seguramente. Y para cuando eso pase, Harden ya va a tener como 38 o 39 años. Para cuando ese núcleo, digamos, sea una locura de bueno. Sea un núcleo espectacular. Más allá de que tampoco me gusta nada, digamos, el fit que podrían llegar a hacer Harden. Con, en este caso, Jalen Green. Tampoco me gusta ese fit porque son dos jugadores que necesitan la pelota en sus manos y no defienden nada. O Harden ahora está defendiendo un poco mejor. Pero así todo, no son muy buenos defensores ninguno de los dos. No me gusta mucho esa dupla. Sinceramente, con una mano de corazón no me gusta demasiado. Y encima, si, o sea, Rockets no obtuviera el pick número 1 y tuvieran a Wenbayama, uno sospecha que el pivot va a seguir siendo al Peren Sengun. Tenés al Peren Sengun que defensivamente es más o menos también. Tampoco es que vas a tener un equipo defensivo acorde. Capaz que en ataque puedes hacerlo bien. Pero la verdad que no me convence mucho tampoco. Y de parte de Houston, además, tampoco sé si Houston estará por la labor de traer a Harden de vuelta. Porque, a ver, vos traés a Harden. ¿Harden es realmente dentro del vestuario una persona bastante querida en general? No es alguien que los compañeros hablen mal de él o algo por el estilo. Eso no sucede. Pero sí que es cierto que a Harden le gusta mucho la noche y le gusta mucho todo eso. No sé yo si será el mejor mentor Harden para un grupo de chicos de 20, 21, 22 años. Tampoco estoy seguro. Desde ese sentido y del sentido incluso deportivo también. Porque vos estás, si vos llevas a Harden, estás cortando en cierta medida también la proyección de varios otros jóvenes que tenés por allí. Llevar a Harden es un poco cortar la trayectoria de Jalen Green. A los jóvenes hay que darles un poco la pelota. Si vos le sacás la pelota de las manos a Jalen Green, la verdad es que lo estás cortando un poquito. Le estás cortando la proyección. Entonces no lo entiendo esto y no me lo creo del todo sinceramente. Debo confesar que no me lo creo del todo. Como les digo, podría llegar a cambiar un poco la situación si es que realmente Rocket termina teniendo el pick número uno, pongamos por caso. Y Filadelfia se la pega demasiado fuerte en playoff. Porque si Filadelfia llega, como el año pasado por ejemplo, Filadelfia, pongamos por caso. Llega a semifinales de conferencia y pierde más o menos bien. Tampoco nadie va a decir nada. O sea, nadie va a poner el grito en el cielo porque Filadelfia pasó una ronda. El año pasado pasó una ronda, creo, ¿no? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo contra quién perdió exactamente. Pero sí, le ganó Atlanta en primera ronda, que le ganó bien. Y después no me acuerdo contra quién perdió en semifinales. Pero perdió normal, o sea, no fue un papelón o una debacle o algo así. Quedó fuera, otra vez fue un mini fracaso, digamos. Porque uno esperaba más. Pero no fue tampoco el ridículo del siglo o algo por el estilo. Yo creo que Filadelfia va a andar más o menos igual. No creo realmente. Reitero, si Filadelfia llega a quedar afuera o más o menos feo o lo que sea. Echarán a Doug River seguramente. Tratarán de contentar a Harden. Capaz que mueven a Tobía Harris junto con algún pick y algún joven como para buscar alguna otra alternativa. Y tratar de renovar esperanzas. Lo que ustedes quieran. Pero no lo veo yo esto realmente, ¿eh? No lo veo para ningún lado. No veo ni que Harden quiera salir de Filadelfia para llegar a Houston y jugar con un núcleo totalmente joven. Ni sin ningún tipo de experiencia. No creo que Houston tampoco quiera tener a Harden de vuelta con 34 años. Tiene Harden. 34, 33, 34, 35. No sé si cumple el año que viene 35 o ya. O cumple 34 el año que viene. Pero igualmente, o sea, en el declive ya de su carrera. En el punto más en baja de su carrera. Por más que sigue jugando muy bien, obviamente. Sigue jugando muy bien Harden. Pero esto sabemos que muchas veces llega en caída libre. O sea, cuando empieza a caer un jugador. Sabemos que en cuestión de un par de temporadas se termina cayendo bastante. Y termina de ser ese jugador, digamos, que supo ser en algún momento. Qué sé yo, no sé. Es como que no me cierra demasiado nada de lo que están diciendo en este caso. No me cierra esta situación. Como que no me la termino de creer, sinceramente. Me parece un humo fuerte. Un humo muy fuerte lo que están comentando. Y bueno, se ve que querían, no sé, generar un poquito más de run run. Un poquito más de rating. No sé, me da a mí la sensación que todo va por ahí. No me lo creo. La verdad es que no me lo creo. Pero bueno, qué sé yo. Imposible no es, obviamente. Sería factible porque el dinero lo tiene. Houston, el dinero lo tiene como para pagarle a Harden si quiere ir a buscar algo. Pero no sé yo si sería la mejor opción para alguien. La verdad. A mí al menos no me parece. Reitero, no me parece ni la mejor opción para Harden. Ni me parece la mejor opción para Houston. Sinceramente no creo que sea eso lo que deberían hacer ninguno de los dos. Pero bueno, reitero. Cosas más raras se han visto. Y podría, la posibilidad de que suceda, existe. Pero qué sé yo. Veremos a ver qué pasa con todo esto. Así que bueno. No quería dejar de hablar de esto porque reitero. Varios me preguntaron mi opinión al respecto. Y bueno, no quería dejar de comentarla justamente si es que les interesa qué es lo que sucede. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita. Les agradezco que me dejen ustedes sus opiniones por allí. ¿De verdad alguno lo ve como algo super factible? ¿O lo da por hecho que Harden va a jugar en Houston la temporada que viene? ¿O les parece igual de raro que a mí e igual de humo que a mí? Me lo dejan por allí abajo y lo discutimos por ahí también. Y bueno, muchísimas gracias a todos obviamente por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos obviamente la próxima. ¡Suscríbete al canal!